El tema que nos ocupa hoy en la columna es precisamente de lo que pasó el domingo, por eso se llama la columna El Día Después. Y fue una extraña campaña, ¿no? Y fuimos anotando estos términos durante la campaña, porque fue extraña, por lo menos para los jujeños. Corta, intensa, muy intensa, muy vemente por allí, llena de acusaciones, llena de descréditos hacia ciertas personas. Ahora, otros candidatos no tanto, pero algunos eran muy vemente en la descalificación, y bueno, creo que se han dado cuenta que no es la forma de ganar elecciones. De todas maneras, han quedado muchos heridos en el camino, han quedado muchas personas muy tristes, hubo negociaciones, hubo acuerdos, hubo desacuerdos. De todas maneras, creo que ese día después, lo quiero tomar como que ha sido el triunfo Morales, pero no Morales solo y la Unión Cívica Radical en la provincia de Jujuy. Eso debe quedar debidamente claro. El triunfo fue de una coalición, y coalición es el acuerdo de dos grupos, de dos grupos que tienen que trabajar de igual manera, y qué cosa que nosotros no vimos tanto, porque lo vimos más por todos lados a Morales, y no tanto a Kim. La pregunta es, o no quería aparecer tanto a Kim, no lo dejaban aparecer tanto a Kim, el tema es que el triunfo que obtuvo, cambiemos en Jujuy, que más se adjudica como la Unión Cívica Radical, tiene su pata peronista. Su pata peronista que es a Kim y que ha ayudado bastante, porque si nosotros hacemos la lectura de este logro festejado a lo grande por un sector, de cambiemos, y el otro lo festejó en forma tibia, tuvo mejor resultado el que lo festejó en forma tibia, y no tanto como el que lo festejó a gran manera. Lo cierto es que del 58% obtenido por los radicales, o cambiemos en el 2015, en el 2017 obtuvieron el 38%, se vinieron abajo en las legislativas, y ahora volvieron, subieron, pero no llegaron al piso que habían obtenido en el 2015, es decir, el 43%, que dividido, porque ese 43% en este tiempo, en esta elección del 2019, está dividido, o está apoyado, o está contenido, o tiene el respaldo de 38 partidos, partiditos, partidazos, o medios partidos, como usted quiera, que fueron los que integraron el grupo del gobernador Morales. Entonces, no ha sido tan triunfo, porque si comparamos del 58% que obtuvo en el 2015 al 43%, hubo una merma. ¿Qué ayudó? ¿Qué ayudó a que se gane o que gane el contador Morales? Y ayudó los que no estuvieron en ese grupo, más bien la pata peronista, como se dice habitualmente, y se lo reconoce de otra manera. ¿Por qué? Porque ellos mantuvieron su piso, ellos en algún momento sacaron en el 2015 60.000 votos, en el 2017 58.000, y en el 2019 59.000. Es decir, que hubo una pequeña variación, no tanto como lo demuestran los números en el caso del gobernador. De todas maneras, creo que tendrá que mirar el gobernador de ahora en adelante, el cambio de tripulantes de esta nave que conduce, porque a algunos a lo mejor ya se les ha pasado el tiempo, y es bueno la renovación, ¿no? Lo sabemos por la experiencia, es bueno la renovación de hombres y mujeres que apoyan un proyecto o que apoyan un plan de gobierno, si es que hay plan, si es que hay proyecto, que considero que lo hay. De todas maneras, hay cuestiones en el aspecto económico, en el aspecto educativo, en el aspecto de salud en el gobierno provincial. Ahora, quiero hablar un poquitito con respecto a esto y después voy a volver a lo local, a esto que es nacional. Ha sorprendido a muchos, ha sorprendido a muchos, este binomio que se formó entre Macri y Pichetto. No tanto lo de Fernández, Fernández porque fue novedad, fue noticia, pero no causó tanta sorpresa. Yo digo que no nos debe causar tanta sorpresa, porque yo lo comparo con aquello que tiene que ver con los jugadores que juegan en distintos equipos de fútbol. Juegan en un equipo, se van a otro, después ese otro se enfrenta con el que jugaban y ellos tienen que ponerle la misma energía para que su equipo gane. No porque ya jugaron primero en este equipo y después se fueron a otro y cuando se enfrenten los equipos esos, él tenga que decir, no voy a jugar a media máquina porque yo jugué en ese equipo. Yo he notado eso en el fútbol, que es una parte de mi pasión también. Y sé que el jugador, a equipo que vaya, le tiene que poner alma, vida y corazón. Más allá que haya pasado por esos equipos y les toque enfrentar. Ese, esa es la consina en el tema político. No porque Pichetto haya estado enfrentado, o sea, del otro lado, no pueda tener la hombría de bien de decir, voy a acompañar en el proyecto de mejorar nuestro país, de mejorar Argentina con sus ideas. Creo que es importante considerar eso de la construcción. Y es lo que están haciendo y es lo que debemos hacer todos, la construcción. El cambiar nosotros cuando tenemos algún tipo de conceptos, si los aferramos, hay momentos que hay que abrir la mano y dejar que se vaya para tomar otros que sean más positivos. Y no porque sí aferrarnos a esto y no. Ustedes vieron en esta última elección el cambio de figuritas, el cambio de colores, el cambio de nombres, hasta el último momento. Claro, en ese caso fue para ganar una elección. Pero acá ya se piensa más en grande. Se piensa en conducir mejor un país. Por eso estas fórmulas, estas fórmulas que se están formando para agosto, por el tema de las pasos y después para octubre, donde elegiremos diputado nacional, también allí va a haber situaciones donde muchos, que en algún tiempo consiguieron con facilidad ir a representar al país, a la provincia en el país, no sé si les va a costar, va a ser tan fácil ahora. Y hay muchos que esperan hace mucho tiempo también su oportunidad. Y por allí escuché también que hay algunos que ya estuvieron mucho tiempo, se hicieron una pequeña pausa y quieren volver de nuevo. Yo creo que hay que darle la oportunidad a aquellos que están preparados, a aquellos que verdaderamente van a ir a representar bien y a hacer bien las cosas para nuestra provincia. Y de esa manera iremos detrás de esa construcción que plantea Macri con Pichetto en esto que por allí sonó medio como a jocoso. Y ahora vuelvo de nuevo a lo local. Hay municipios donde va a haber intendentes nuevos dentro de nuestro lugar donde llegamos y creo que hay que pensar también en la construcción. Yo les hablaba de este tiempo de transición que va a haber de un municipio, de un intendente a otro. Tiene que ser de la manera más amigable posible, no dejando como en otro tiempo y que todavía vivimos y recordamos, donde los intendentes no dejaban absolutamente nada, se llevaban todo, dejaban los edificios solamente. Creo que no estamos madurando, no debemos llegar a eso. La comunidad, la ciudad sigue viviendo, sigue existiendo. Y esto debe ser de alguna manera una forma democrática, sana, inteligente. Sí, el agradecimiento a quienes estuvieron, hicieron, no hicieron, es otra cuestión. Tampoco pienso de que nadie está porque sí. Si estuvo tanto tiempo el que se fue es porque debe haber tenido el consenso de una sociedad. Y lo mismo que el que viene no lo votó toda la sociedad, lo votó un número importante de la sociedad, pero él tendrá que gobernar para toda la sociedad. Se han acabado los números, los colores, los nombres, las consignas. Ahora hay una sola. La sociedad de Perisco, la sociedad del Carmen, la sociedad de Pampa Blanca, la sociedad de Puesto Viejo, la sociedad de San Antonio, que tienen un conductor elegido por una mayoría, pero que debe gobernar para todos, no solamente para sectores. Entonces, desde acá, que quede la idea, la invitación para agradecer a los que se van, lo han hecho bien o mal o lo han hecho, y para darle la bienvenida a los que vienen y ayudarlos en todo lo que puedan para que nos vaya bien a todos, a todos, no solamente a unos cuantos. Por eso, los nuevos intendentes deben gobernar para todos, sin ningún tipo de decepción ni de separación, porque se quedaron atrás todas las diferencias marcadas el domingo pasado. Desterramos todas las diferencias y ahora trabajamos todos sobre un mismo proyecto. ¿Lo pensamos? Gracias.